Mis estimadas amigas, ustedes son hijas de nuestro Padre Celestial, quien las ama. Ustedes son linaje escogido. Gracias por procurar seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por creer, por las cosas pequeñas y sencillas que hacen diariamente para fortalecer su testimonio y ayudar y servir a los demás. Ustedes son la esperanza de Israel. Son una luz sobre la montaña, que su vida refleje las verdades que se hallan en el Evangelio de Jesucristo, que sean una influencia para bien a lo largo de su estadía aquí en la tierra. Las amamos.